¿Qué tal? Buenas noches. Señor Omar Rojas, para servirte. ¿Qué es para mí el arte? Pues el arte es la satisfacción total del espíritu, de la dulzura interna que escucha la música, de los ojos que gocen por llegar al alma, llegar al espíritu. Pero hay que saber hacerlo, hay que obedecer una mejoría de formación, no de improvisación, pero también desea una sensibilidad de sentir los casos, darle una frescura, una caligrafía y un lenguaje propio para poder trascender. Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Qué significado tiene mi arte? Significado para mí, por un lado, que fui entrando al realismo mágico, realismo fantástico, donde vemos las cosas, las sentimos, las traducimos y las transformamos en un quehacer artístico. Mis personajes, pues, no tienen rostro, tampoco cuentan con ojos, se basan en fibras caligárgicas. Por ejemplo, tienen sombrero, haciendo referencia al campesino, al pueblo, aunque también nos podemos ir por otro lado, a nuestro sombrerón. También surge, digamos, de esas lindas, de esos mitos. Del duende, del sisiwit, más que todo, es tomar un velado fantástico, es mi caso. Se monta en el caballo y les hace trenzas. Es una fantasía, sí o no, pero es cierto que uno la transforma, no como lo mira, sino que es parte de la inyección y la sensibilidad que toma el artista y de una forma más trascendente. Un placer. Hermos Rojas, para servirle gracias.